Bueno, mi nombre es Ana Martínez, soy promotora de salud, soy antropóloga, trabajo en la Escuela de Medicina de la UDLA y aquí estamos haciendo una campaña y un esfuerzo por empezar a trabajar la promoción de la salud con los estudiantes de medicina desde primer semestre. Nos interesa mucho que cada estudiante de medicina se sienta promotor de salud, primero para que cuiden de sí mismos, pero después también para que aprendan a cuidar de su familia, de la gente a la que quieren y finalmente de sus pacientes. Y en eso estamos trabajando, estamos cumpliendo con algún compromiso internacional que tenemos como universidades promotoras de salud, precisamente para cuidar de la salud de la comunidad, de la población y cuidar de nuestra comunidad universitaria.